Las herramientas de inteligencia artificial nos permitirán crear millones de imágenes de la forma más simple que ha existido jamás. Con ellas se difundirán los sesgos y prejuicios con los que se las ha entrenado. Así lo ha explicado la prestigiosa fotógrafa Tanit Plana, que ha impartido un taller en la Universitat Politècnica de València. El gran mercado es el mercado blanco heterosexual. Entonces, todas las imágenes que están alimentando los fondos de la inteligencia artificial son estos perfiles. En el curso titulado Métodos Sintéticos e Inteligencia Artificial, la máquina queer, se ha reflexionado sobre los sesgos desde la perspectiva de diversidad de género y sexual. Cuando le pedimos a la máquina que nos describa o que nos dé una imagen de una familia, la imagen que nos devuelve, que es a partir del promedio de imágenes que han sido etiquetadas, lo que nos hace es mostrarnos una familia blanca heterosexual. Las personas participantes en el taller han aprendido a promptear con sesgo, es decir, a dar instrucciones a la inteligencia artificial para que genere imágenes no normativas. De esta forma, además de crear, se entrena a las máquinas para que incorporen otras realidades posibles. Cuando le pedimos familia, no por defecto nos dé una familia blanca heterosexual. De alguna forma, estamos agrietando la hegemonía. En el taller se ha incidido en el enorme poder que tienen las herramientas generativas de contenidos y en la importancia de usarlas de forma crítica. Que seamos conscientes y que, por lo tanto, utilicemos estas herramientas con responsabilidad. El taller, promovido por el Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universitat Politècnica de València, ha sido todo un éxito y el grupo participante decidirá qué difusión pública dará las obras creadas.